¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar y arrancamos este periodismo de vida haciendo en este lunes, lunes 10 de diciembre del 2018, un breve recorrido por la obra de tres de los artistas plásticos más reconocidos en el mundo, tanto por su talento pictórico como por los símbolos que representan, ya sea en la pintura, en la escultura o el grabado y, bueno, hasta en la arquitectura. Siempre existe una motivación y la necesidad de expresar algo por parte de quien realiza una obra en cualquiera de estas ramas. Cuando estas motivaciones se presentan y se representan a través de un objeto, no sé, un estilo, una temática, entonces podemos hablar, pues ya de cierto simbolismo, explícito o implícito dentro de la creación de diversos artistas. Por ejemplo, tenemos, vamos a hacer el ejercicio con el pintor y escultor colombiano Fernando Botero, lleva más de medio siglo pintando mujeres, pues redondas, insinuosas, horondas, como dirían, lo cual, pues hace que se identifique su estilo llamado boterismo. A sus 86 años, Fernando Botero es un pintor consagrado, dueño de un avión privado con residencias en Monte Carlo, París, Nueva York y Medellín, y todo gracias a esas mujeres que ha pintado a lo largo de su vida o ha hecho escultura y dedicado enteramente solo a ese gran volumen. En octubre del año pasado, Botero presentó en Madrid un libro homenaje a las mujeres titulado Las Mujeres de Botero, compuesto por dos volúmenes. En el primero se incluyen 45 dibujos seleccionados por el propio artista y el segundo está dedicado a su vida. Fíjense, en sí mismo, este libro es una obra de arte, en sí mismo es de colección. La portada es la cabeza de una mujer que pintó Botero en el año 2006, que une a ambos volúmenes forrados en tela de lienzo con una elegante encuadernación de Armenia, que, bueno, es una joya. Pero cuando se le cuestiona a Fernando Botero por qué pinta a las mujeres frondosas, él dice, soy el pintor de el volumen, no de las mujeres gordas. Considero que es importante crear algo en lo que la pintura se lleva a cabo bajo parámetros libres, imaginativos e innovadores. Y termina por aclarar que él no crea el tipo de belleza que muestran los cánones clásicos, puesto que su objetivo es llegar a un estado en el cual es posible sorprender y ser sorprendido. Bueno, vámonos con otro ejemplo. Botero, ya quedó claro, es un simbolismo, las mujeres frondosas, con volumen. ¿Otro ejemplo? Bueno, pues Dalí. Dalí, Salvador Dalí, que se llama Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, pintor, escultor, grabador, escenógrafo, escritor. Salvador Dalí se considera uno de los máximos exponentes del surrealismo gracias a sus impactantes y oníricas imágenes, algo que también lleva al cine y a la fotografía. Como artista extremadamente imaginativo, pues manifiesta una notable tendencia al narcisismo, a la megalomanía, bueno, por supuesto, con el propósito de atraer eso, la atención pública, eso es todo. Conducta que muchos de sus seguidores despreciaban, ¿eh? Solo valoraban su creación, pero no su personalidad. Por lo mismo, en el caso de Salvador Dalí, resulta interesante encontrar en sus primeras obras la influencia de otro gran artista contemporáneo, amigo suyo, pues que nada más y nada menos es Federico García Lorca, a quien muchos consideran, pues básicamente uno de sus primeros amores. Aunque también hay quien rechaza esta relación y dicen que se trataba de una muy fuerte amistad y nada más. El caso es que Salvador Dalí pinta en varios cuadros la cabeza de Federico, tanto explícitamente como en una sombra que aparece recurrentemente. Por ejemplo, en las obras de Dalí, Afgano Invisible, Aparición de Rostro y Frutero, o en el Enigma Sin Fin, ambas posteriores a la muerte de García Lorca, y es posible encontrar este símbolo que recuerda la cabeza de su gran amigo andaluz. Salvador Dalí y Federico García Lorca se dejaron de hablar durante varios años, sobre todo cuando Dalí se va a París con Buñuel, y Lorca considera esto como una traición, pero por las obras posteriores de Dalí, pues es claro que aún sentía algo muy fuerte por Lorca. Todo esto importa para el simbolismo, ¿eh? Finalmente, llegamos, por ejemplo, a una mexicana, Marta Chapa, originaria de Monterrey, Nuevo León, una mujer multipacética, pintora, escultora, escritora, pero además una ferviente investigadora del arte gastronómico. Ha tenido 250 o más exposiciones individuales, aproximadamente unas 1,800 colectivas, y ha publicado más de 30 libros especializados en cocina, y más de una decena dedicados al arte. Una carrera plástica increíble que inicia en 1960, incursionando en el dibujo, la pintura, el óleo, la escultura. Y bueno, ¿cuál es el simbolismo de Marta Chapa? Pues las manzanas. Así es que ese es el tema principal de su obra, es el símbolo de su infancia que guarda con mucha nostalgia, porque su padre, cuando regresaba del trabajo, me parece que era doctor, cuando regresaba del consultorio, le daba a Marta una manzana, y ella las guardaba. La historia, este padre que le dejaba cada noche en su cuarto, antes de dormir, una manzana, y ahí, para Marta se marca el origen de la humanidad, y es la figura principal en sus pinturas. Aunque también, bueno, hay otros temas recurrentes en la obra de Marta Chapa, como el Popocatépetl, la Virgen de Guadalupe, algunas plantas muy características de México, como los cactus, los magueyes, en fin, yo te pregunto, en este periodismo de vida, hablando de estos símbolos, por ejemplo, de Dalí, hablando de Marta Chapa, hablando de, por ejemplo, hace un momento de Botero, y el volumen en las mujeres, ¿a ti te gusta este tipo de simbolismos en el arte? ¿Cuál es tu favorito? Las manzanas de Marta son bien interesantes. No hay una manzana, y le vamos a preguntar cuántas ha pintado, que yo no creo que lleve la cuenta, pero no hay una manzana que sea igual a la otra. Eso sí, nada más hay que verlo, y eso tiene un gran valor. Sin duda. A ti, Emilio Valles Vidrio, te presento aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Muy bien, gusto en saludarte. Igualmente. Bienvenido, bienvenido a una semana del programa ¿Qué tal, Fernanda? Carlos Armando Rodríguez, ¿cómo estás? Rafael Hernández, Ávid Gutiérrez, Vanessa, ¿todo en orden? Todo bien, todo en su lugar. ¿Qué te gusta en el arte simbólico? Me gusta Botero, la verdad es que sí me gusta mucho Botero. ¿Sí? Sí. Sí. No, a mí no. ¿No te gusta Botero? A mí me gusta Botero. Pero a mí me pasa, creo que no soy muy objetiva ahí, porque a mí me pasa que él no es de mi agrado, él como persona, no es de mi agrado, entonces me cuesta mucho trabajo desasociar un tema de otro y ver un... Ahora, lo valoro como arte, lo valoro como ver un Botero en casa de alguien o en una exposición o digo, ¡ah, qué bárbaro! Por ejemplo, aquella exposición que tuvo en las calles de España, en donde pues habrán sido unos 10, 15 piezas de Botero a lo largo de una avenida principal, pues es una belleza verlo. Claro. Pero así que digas, ¡híjole! Sí, a lo mejor es esa cuestión. A mí lo que me gusta de Botero fue cuando yo lo conocí, o sea, conocí sus obras, me sorprendió mucho, o sea, el hecho de, a mí nunca se me hubiese ocurrido hacer este tipo de arte. El volumen. El volumen, ¿no? Y de alguna manera fue interesante ver, este, una orquesta tocando con todos en volumen, un cristo, o sea, de repente se me decía, ¡híjole! Sí, 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 fue algo interesante para mí. Por eso fue que me gustó, y digo, finalmente es parte de él, me gusta Coronel también, por ejemplo, este, en fin, pero... A ti, Carlos, a mí el tema del arte me fascina. Pues, fíjate que yo no había visto lo de la cabeza de Lorca en las obras de Dalí, pero bueno, sabiendo la historia de ellos dos, cuando, cuando me entero de esto, pues, concuerda totalmente, ¿no? Esa influencia que tiene. Qué amor, ¿verdad? Sí. Qué, qué amor mutuo. Yo soy de los que piensan que de verdad fue su gran amor, pero pues Dalí no se aceptó jamás. Pues el símbolo es muy importante, porque a veces pienso que más allá de una firma, el símbolo es la firma más profunda de un artista. Y repetirse en la creación a través de un símbolo me parece muy complicado, como el ejemplo de Marta. Ajá, exacto. Si tú siempre esperas manzanas de Marta, lo que tienes que ver de lo valioso de Marta es que no se repiten sus manzanas. Todas las manzanas son distintas. Cuando por lógica, si no lo ves desde la creación de un artista, pues podría ser muy fácil repetirte a través de una manzana. Parece un disparate lo que estoy diciendo. Pero es que es un juego creativo demasiado interesante en eso, ¿no? O sea, digo, pues son artistas en ese sentido, porque la verdad de crear una obra nueva a partir de algo que ya hiciste. Porque fíjate, ella tiene, ella tiene, gracias, porque ella, por ejemplo, tiene un, agarra un pedazo de, pues, que encuentra de desperdicio. ¿De qué será? De cobre o una cosa. Y ahí pinta. Y esa textura es muy distinta a un óleo, y es muy distinto a un lápiz, y es muy distinto. Y entonces, cuando tú entras a casa de Marta, Chapa, te sorprenderías verte entre tantas manzanas, que parecen no ser manzanas. Exacto. Eso es lo difícil. Ahora es un artista plástica completa, porque además tiene otros campos en los cuales se ha incursionado, como el de la gastronomía, y también resalta el trabajo en este segmento. Bueno, pues hoy vamos a estar en este tema con Marta Chapa. Gracias. 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 Gracias.